Pero a lo largo de mi vida, esto me ha ocurrido 20 veces aproximadamente. Bueno, yo no recuerdo la cantidad exacta. Entonces, claro, ya cuando ya esto te ocurre 10 veces, ya no te hace tanta gracia. Cuando te ocurre 12 o 14 veces, te hace nada, nada de gracia. Entonces, claro, yo le echaba la culpa a la vida, al gobierno, le echaba la culpa a todo el mundo. O sea, todo el mundo estaba haciendo las cosas mal, menos yo. Y sentí que lo había hecho todo energéticamente mal. Y empecé de nuevo a hacerlo todo energéticamente bien y empecé a subir. Es que tú no puedes llevar una vida como la que estoy llevando yo ahora mismo, que cada año me va mejor que la anterior. No puedes mejorar tu vida basándote en mentiras. Entonces, salvo mi vida, salvo mi economía, salvo mi piso, lo salvo todo. Dejo de perder tanto dinero y empiezo ahí. No tenía dinero para irme de vacaciones o para tomar un café o para cursos. No tenía dinero para nada, pero tenía dinero para comer, para vivir, para pagar las hipotecas. Tenía dinero para todo, ¿vale? Entonces, empiezo ahí. Y hoy tenemos a Cristóbal Amo. Vamos a conocer su vida. Vamos a conocer como un señor que sé que hasta los 50 y tantos años su vida era una vida muy común, muy normal y quizás hasta aburrida. Y después empezó a hacer descubrimientos que le han cambiado la vida hasta llevar a lo que es hoy un reconocido coach, un reconocido youtuber, una persona, un Instagram, una enorme cuenta de más de un millón de seguidores en Instagram. Muchas personas que le conocen por su enseñanza sobre la ley de atracción, la abundancia y muchos otros conocimientos en general. Vamos a conocer su historia, vamos a hacer que esa historia te inspire a ti también, que sientas que se puede, que fíjate cómo Cristóbal después de los 50 años pudo hacer cambios importantes en su vida. Y inclusive es un profesional universitario que tenía un puesto en una empresa como cualquier otro profesional, pero que económicamente no tenía nada que ver con su vida actual, cómo ha hecho cambios importantes económicos en su vida. ¿Cómo estás, Cristóbal? Bienvenido. Hola, HG. Gracias por invitarme a este espacio tuyo. Un placer. Es un gusto tenerte por acá porque siempre la gente quiere inspirarse, quiere conocer historias, quiere conocer personas que le den ese valor, esa comprobación de que sí se puede, que se pueden hacer cambios. Y cuéntame ese señor que hace unos cuantos años atrás, unos 10 años más o menos, que trabajaba por una empresa. ¿A qué te dedicabas, Cristóbal? ¿Qué hacías en esa época? Bueno, pues como yo soy economista por la Universidad del País Vasco, mi ocupación durante muchos años fue Product Manager o también en lenguaje más sencillo, yo era jefe de nivel medio en una multinacional española. Bueno, al final en dos multinacionales y lo que hacía era la gestión de una unidad de negocio. Eran empresas de servicios, el Grupo Eulen y el Grupo Ferrovial. Y bueno, pues yo vivía bien, básicamente bien. Estaba muy contento, me gustaba mi trabajo. Bueno, cuando eres joven, yo creo que no es que todo te dé igual, pero tienes fuerza suficiente para tirar con todo para adelante. Ahora bien, llegó un momento en mi vida en que empezaron a venir los problemas y yo no sabía cómo hacerles frente, ya que yo empezó a empeorar mi vida física porque yo creo que también estaba mal por dentro. O sea, mi profunda quiebra emocional de no consigo resolver esto, por qué me va tan mal las cosas y cada año peor. Eso cada vez me llevaba, pues eso, unas espirales negativas cada vez más profundo, cada vez peor, cada vez peor. Pero bueno, yo lo que me dedicaba era eso, a ser un ejecutivo de tipo medio en multinacionales españolas durante 15 años o 16. Ok, pero dices que vivías bien, a pesar de estar económicamente quizás un nivel medio que te permitía llevar una vida, un sueldo más o menos aceptable, tu vida no estaba llena, estaba vacía. Pero no solo estaba vacía quizás en lo económico, porque al final, conociendo yo, que también estoy en España, lo que es un nivel medio y lo que es un salario de un profesional, tampoco es algo como para saltar, para tirar cohetes, como se dice acá. Sí, sirve para vivir, etc. Pero, ¿qué crees tú? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te dice que te ibas cada vez peor, te ibas hundiendo? ¿Qué estaba pasando en aquel momento? Bueno, yo llevaba una vida inconsciente. Yo cuando desperté fue aproximadamente a los 54 años, ahora tengo casi 65. Entonces, yo llevaba una vida inconsciente. No tenía en cuenta las reglas de la ley de la atracción, de la ley de causa y efecto. Yo no entendía nada de lo que ahora entiendo, ¿no? Que somos energía, que estamos aquí por algo y para algo, principalmente para disfrutar, que tenemos un poder interior gigante. Entonces, como yo no entendía nada de nada, pues yo iba tirando con la vida para adelante, ¿no? Me iba muy bien económicamente. Los puestos que tenía en estas empresas eran muy buenos. Yo recuerdo que con 44 años aproximadamente yo tendría un millón de euros, más o menos, ¿no? Tampoco sé la cifra exacta. Entonces, había heredado de mis padres, había comprado y vendido un par de pisos, había ahorrado dinero, había hecho cosas. Yo tenía bastante dinero. Pero, ¿qué es lo que ocurría, HG, en mi vida? ¿Qué es lo que ocurría? Que yo desde siempre me emparejaba. Yo era muy enamoradizo, yo soy romántico, yo me conocía a una mujer, me emparejaba y entonces resulta que un año o dos años o tres años después me separaba. Bueno, pues al principio tampoco le das mucha importancia, te emparejas y te separas cuatro veces, cinco veces, siete veces, pero a lo largo de mi vida esto me ha ocurrido 20 veces aproximadamente. Bueno, yo no recuerdo la cantidad exacta. Entonces, claro, ya cuando ya esto te ocurre 10 veces ya no te hace tanta gracia. Cuando te ocurre 12 o 14 veces te hace nada, nada de gracia. Entonces, yo recuerdo que en esa época de mi vida, entre los 40, 44, a los 44 empezó ya un declive gigante, ¿no? Porque yo llegué a la conclusión, HG, yo llegué a la conclusión de que yo no servía para el amor, de que yo había nacido defectuoso. Pero imagínate, o sea, hay tres áreas maestras en la vida, salud, dinero, amor, y ahora de repente yo siento que no valgo para eso, que por más que me esfuerzo no consigo tener una relación de pareja sana, entera, completa, bonita, que no consigo formar una familia, que no consigo... Bueno, en una ocasión me casé también, me he divorciado una vez. Entonces, claro, yo empecé a pensar que no hubo... Hubo momentos en los que pensé que yo no quería enamorarme nunca más de nuevo, pero me volví a enamorar y volví a sufrir. Hubo momentos en los que pensé que ya no merecía la pena estar vivo porque yo ya temía el momento de volverme a enamorar. O sea, yo decía, vamos a ver, voy a volverme a enamorar y va a volver a pasar lo mismo que ha pasado las 15 anteriores veces. Entonces, claro, esto te lleva a un estado de depresión profunda. Tienes ansiedad cuando estás emparejado y cuando no estás emparejado también porque... Entonces yo recuerdo que con 44... Bueno, con 54 años, justo cuando desperté el 25 de mayo de 2013, yo recuerdo que el día anterior yo no quería seguir vivo. Yo tenía una hija de 4 años que ahora tiene 15 y yo pensaba que, vamos, que tenía un endeudamiento con los bancos muy grande. Yo creo que debía unos 500.000 euros en varias hipotecas de varios pisos. Los pisos se alquilaban, me daban para vivir, pero no se podían vender. Estábamos en la crisis inmobiliaria. Yo no tenía trabajo, no tenía salud, no tenía dinero, no tenía nada. Yo pensé, lo siguiente que va a ocurrir es que me embargan los pisos o alguno de los pisos y luego los demás. Yo soy economista, yo sé cómo funcionan estas cuestiones bancarias. Entonces tú dejas de pagar y aquello inicia una... Entonces yo pensé que no quería ver esa hecatombe en mi vida y yo pensé que prefería estar muerto. Lo pensé en varias ocasiones. Y todo esto simplemente tiene que ver con que yo entré en una crisis emocional gigante, una quiebra interior gigante, porque yo pensaba que no servía para el amor. Yo veía a mi alrededor, a mis hermanos o a otras personas que incluso en muchas ocasiones ni tan siquiera se separaban nunca. O sea, se habían emparejado con alguien, llevaban 20 años o 30 años con esa persona, serían más felices o menos felices. Y yo recuerdo haberle dicho en una ocasión a uno de mis familiares, yo recuerdo haberle dicho, yendo a ese evento familiar, haberle pedido disculpas. Yo recuerdo que le dije a una persona muy allegada a mí de mi familia, le dije, oye, mira, ya lo siento, pero es que cada vez que vengo a un evento familiar vengo con una pareja distinta. Y le dije, o sea, disculpándote, HG, o sea, ya te puedes imaginar que esto, la vida para mí se convirtió en algo horroroso. Entonces, luego, además de eso le sumas que pierdes todo el dinero del 2004 al 2013, entonces ya pierdes el amor, el dinero, la salud, ¿qué más te queda? Entonces, fue un infierno, lo que yo llamo la noche oscura del alma entre el año 2004 y el 2013, que cada año estaba peor y peor que el anterior, hasta cavar un pozo tan profundo que yo estaba allí, abajo, 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 muy hondo, muy hondo, muy hondo, y yo creo que es un momento muy malo en mi vida. Pero claro, cuando tocas fondo, ya solo te quedan dos opciones, o morir o tirar para arriba, y gracias a Dios pude tirar para arriba. Esto es la historia de HG. Antes de saber cuál fue ese momento muy especial, ¿a qué atribuías tú realmente lo que te estaba pasando antes de despertar y darte cuenta de qué podía ser? ¿Qué pensabas tú? ¿Cuál era la responsabilidad? ¿El mundo, el país, la burbuja económica? ¿A quién le echabas tú la culpa? Bueno, yo le echaba la culpa a todo, a todo. O sea, yo decía, es que claro, yo era, por decirlo de alguna forma, clase media, ¿no? O sea, un pequeño ciudadano que ha ahorrado algo de dinero, o un poquitín bastante dinero, que ha comprado un piso, dos, tres, que los alquila, que quiere hacer pequeños negocios para mantenerse. Y yo pensaba, es que el gobierno no lo ve, el gobierno no lo ve, que se está cargando a la clase media española, el gobierno no ve que tendría que apoyar a personas como yo, porque muchos miles y cientos de miles de personas como yo sostenemos la economía, porque claro, las grandes empresas son, y los empleados son, pero entonces, claro, yo le echaba la culpa a la vida, al gobierno, le echaba la culpa a todo el mundo, o sea, todo el mundo estaba haciendo las cosas mal, menos yo, ¿no? Pero claro, en la medida en que yo no me responsabilizo de lo que está ocurriendo y de lo que estoy haciendo, pues el único y principal error es mío. Entonces yo, claro, yo le echaba la culpa a todo el mundo, porque cuando no entiendes las leyes de la Tierra y cómo funciona todo, te crees que los culpables de todo lo que te está pasando están fuera de ti. Eso es un error gigante, eso es el peor error que puedes cometer en esta vida. Y yo los cometía, todos los errores energéticos los cometía todos, uno tras otro, uno tras otro, o sea, no entendía los mensajes de mi cuerpo, no sabía qué libros había que leer para entender. Bueno, fatal, iba tropezándome conmigo mismo y cada vez más, hasta que ya aquello era insufrible. Es decir, en la experiencia normalmente de todos es que hay un momento que definitivamente llega hasta abajo, hasta abajo, que parece estar el desespero y vamos a llamarlo el grito al universo, que el universo de alguna manera te responde y le responde a todos ustedes que están viendo esta conversación con Cristóbal. Pero mucha gente desafortunadamente no lo ve, no ve la respuesta, no se está dando cuenta de la señal. Pero ¿cuál fue la señal que te hizo reaccionar a ti, Cristóbal? Bueno, yo tengo que deciros a todos, al hilo de esto que acabas de comentar, que la solución a todo lo que te ocurre está en tu interior. La fuerza y la energía y el conocimiento está en tu interior. O sea, todo, todo, todo está en tu interior. Cada vez que miras afuera, eres un loco soñando con algo que no existe. Bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿qué es lo que me hizo poder reaccionar, poder entender y poder empezar a salir de ese agujero tan grande que yo había acabado y en el que estaba en el fondo a fondo? ¿Qué es lo que me hizo...? Bien, pues el 25 de mayo de 2013, yo vi la película El cambio de Wayne Dyer. Yo estaba en ese momento fatal, yo creo que el peor momento de mi vida y justo ese día vi la película de Wayne Dyer. Viendo la película, yo experimenté un salto cuántico similar al que se describe dentro de la misma película. O sea, yo ahora mismo recuerdo exactamente en qué sitio estaba viendo la película, qué personas estaban allí, dónde estaba sentado, qué es lo que estaba sintiendo... O sea, entendí viendo la película que había hecho toda mi vida... Claro, porque cuando eres joven tiras para adelante y aunque no sepas nada, tiras para adelante. De cualquier manera, tienes fuerza para todo. Te dice tu empresa, te tienes que separar de tu familia y tienes que ir a Hawái a trabajar. Y tú vas, venga, me separo todo el mundo porque la empresa me ha pedido... O sea, te dice la empresa, tienes que hacer formación los domingos y tienes que... O sea, cuando eres joven tiras para adelante de cualquier manera. O sea, tienes energía, fuerza bruta. Pero entonces, en ese momento yo vi que había estado toda mi vida, toda mi vida haciendo las cosas energéticamente mal. Y como entendí la forma... Bueno, empecé a entender, porque claro, después de aquello ya inicias un camino en el que ya dejas las espirales negativas, ya dejas de caer, dejas de caer y empiezas a subir poco a poco, ¿no? Cada año subes un poquitín más, cada año otro poco más. Hasta el día de hoy, que ya no dejé de mejorar mi vida cada año desde ese día hasta hoy. Y sigo mejorando mi vida, ¿no? Ahora, lo que me he metido es una... en una espiral ascendente. Por eso yo muchas veces, cuando hago sesiones, tanto privadas como grupales, con muchas personas, yo les digo que, entre otras muchas cosas, yo soy experto en espirales negativas. Porque yo las he vivido ya más durante años y sé cómo funcionan y sé a dónde te llevan. Y soy experto en saber cómo hacer que los demás puedan cortar sus espirales negativas y se pongan en positivo. Entonces, yo hice esa película y sentí que lo había hecho todo energéticamente mal y empecé de nuevo a hacerlo todo energéticamente bien y empecé a subir. Ok. Tú lo explicas ahora como ya un conocedor de todo esto, pero vamos a explicárselo a la gente. ¿Qué descubriste exactamente de lo energético... lo de ir o vibrar energéticamente bien? ¿Y cuál fue exactamente lo que más te impactó de esa película... película... pelidocumental, El Cambio? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Qué fue lo que más te hizo reaccionar? ¿Hubo algo en especial? Y se lo recomiendo a todo el mundo. La pueden conseguir en las plataformas en Internet. Se llama El Cambio de Wayne Dyer, el maestro Wayne Dyer, maestro mío. Y cuéntanos eso. ¿Exactamente qué te hizo cambiar? Ok, tú viste... Ese día viste el cambio. Hiciste un salto cuántico. Pero ¿cuál fue el paso siguiente? ¿Qué pasó después? ¿Y cómo empezaste a trabajar, a hacer el cambio energético? Bueno, cuando yo estoy trabajando con personas en mis sesiones o en mis mentorías, yo busco muchas veces que la persona haga un clic en su interior. Yo lo defino como un clic. Es un punto en el que tú sientes que todo te va mal y de repente dices, ¡Ah, era por esto! ¡Clic! Entonces a mí me hizo un clic grande, gigante, viendo esa película. Bien. Punto número uno que yo me di cuenta en ese momento, que yo estaba quejándome continuamente por todo, continuamente por todo, que si el precio del pan sube, que si el gobierno no funciona, que si mi pareja lo hace todo mal, que si la economía va al revés. Yo me quejaba por todo y le echaba la culpa a todo mi exterior de todo lo que me pasaba. Bien. Yo creo que ya a estas alturas todo el mundo que nos está viendo ya sabe perfectamente que la queja es pobreza. Entonces, cuando tú estás quejándote todo el mundo, continuamente, tu vibración baja, 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 baja. Y cuando tu vibración baja, tu vida empieza a ir peor en todos los sentidos. Entonces yo entendí varias cosas. Esta película es maravillosa cómo te explica cómo funciona el ego. Te dice que el ego te hace creerte que eres economista en vez de ser un ser maravilloso. El ego te hace creer, te identifica con tus logros. El ego te hace competir con los demás. El ego, bueno, explica un montón de cosas preciosas. Entonces, cada vez tenemos que entender más que somos seres energéticos. Bueno, no solo que somos seres energéticos. O sea, nos creemos que somos materia, ¿no? Mira, hay un chiste gracioso que yo suelo hacer. Imagínate que viene una persona a mis sesiones y me dice, Cristóbal, yo hago todo lo que hay que hacer y no manifiesto una vida mejor y no manifiesto más dinero, más salud, más... No manifiesto. ¿Por qué no manifiesto? Yo a veces, a modo de, bueno, un poco así, le suelo decir, mira, no manifiestas porque te crees que eres un cuerpo y te crees que tienes un cuerpo. Es que esto yo creo que ya con un poco de nivel se entiende que si no somos un cuerpo y te estás creyendo que eres un cuerpo, estás queriendo manifestar desde tu pequeñez. Entonces, desde ahí es difícil que manifiestes nada, ¿no? Por eso yo le digo a la gente que efectivamente somos solo energía. Bueno, la física cuántica dice que somos un 99,9999% de energía, de nada, ¿no? Y que somos un 0,0000001% de materia. Bueno, pues somos solo energía. Entonces, cuando tú empiezas a entender la verdad de las cosas, porque también está escrito, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, ¿no? Yo recuerdo haber estado hace un año hablando con alguien que me decía, Cristóbal, eres un vanidoso, un orgulloso, eres un ególatra, porque tú te crees que estás en posesión de la verdad. Y yo decía, pues sí, claro, claro, la verdad te hará libre es que si no conoces la verdad. Yo solo, en estos momentos, yo solo hablo de cosas que son la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, la queja te trae pobreza. ¿Qué es la verdad? La verdad es que somos seres energéticos divinos. ¿Qué es la verdad? Pues todo esto. Entonces, yo es que me reía, o sea, esta persona que me decía, eres un vanidoso, un orgulloso, porque te crees que tú conoces la verdad. Y digo, pues claro, claro que la conozco. Es que tú no puedes llevar una vida como la que estoy llevando yo ahora mismo, que cada año me va mejor que la anterior, no puedes mejorar tu vida basándote en mentiras. No puedes mejorar tu vida creyendo que eres un cuerpo y que existe la tierra y que estás aquí ahora mismo pues teniendo dos piernas, dos brazos, comiendo, paseando. No existe nada de esto. Ahora bien, que no exista para que todo esto sea una ilusión no quiere decir que no nos haga sufrir mucho. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es aprender lo que hay que aprender, entender que es lo verdadero para poder disfrutar esta experiencia terrenal. O sea, que aquí en la tierra hay mucho disfrute. Entonces, eso es lo que yo vi en la película. Vi que este mundo nuevo al que yo estaba cerrado, este mundo de conciencia, este mundo de verdad, este mundo que te explica cosas de la terrenalidad como el ego, este mundo que te explica cosas de tu divinidad como que eres todo energía divina. Entonces, claro, después de eso, ¿qué es lo que pasó después de yo ver esta película? Que como por arte de magia, a ver, yo en ese momento tenía nada de dinero. O sea, yo tenía dinero para comer, para pagar las hipotecas de los pisos porque como los medio alquilaba y hacía cosas, pero yo no podía salir a la calle a tomar un café o quedar con unos amigos a tomar algo. No tenía dinero más que para lo esencial. Gracias, Universo, porque me has mantenido vivo y me has mantenido, o sea, no he necesitado pasar hambre nunca, ¿no? También necesité pedir dinero en aquellas épocas. Bueno, entonces, yo no tenía dinero en esos momentos para contratar sesiones con un mentor, no tenía dinero para cursos de ningún tipo, no tenía dinero para nada, pero yo estaba en mi casa y me llegaron como de forma mágica toda la información que yo ahora mismo digo que es la información buena, ¿no? O sea, yo estaba en internet, en YouTube y me llegaban las películas, vi un montón de vídeos de Enric Corvera, vi la película de la ley de la atracción, o sea, películas de las que no había oído hablar nunca, de repente, pues el algoritmo de YouTube, ya sabes que yo siempre que digo por casualidad me parto de risa, cada vez que digo la palabra por casualidad me entra una risa porque nada y por casualidad, todo es por causalidad, todo es por algo y para algo, entonces a pesar de que yo no podía pedir a nadie que me ayudara, todo mi entorno, en general, todo tipo de familia, amigos, toda la gente que yo conocía eran de mi vida inconsciente anterior, entonces en este momento nuevo de vida consciente yo no tenía con quien hablar, o sea, algunas personas de mi entorno decían Cristóbal está bastante raro, a Cristóbal lo hemos perdido, Cristóbal se le ha ido la cabeza, entonces claro, yo no tenía ni dinero para pagar un mentor ni un curso por muy barato que fuera, yo no tenía con quien hablar, esto también lo hemos visto muchas veces definido en muchas charlas conscientes o en muchos seminarios o talleres como el desierto, o sea, yo creo que cuando una persona descubre este nuevo mundo a veces pasa por un año o dos años o tres años que son un desierto de vida, es una vida nueva y hasta que no pasa un tiempo no encuentras a nuevas personas con las que poder hablar de esto, que vibran como tú, entonces para mí ese desierto también fue un poco duro, pero yo estaba seguro, yo recuerdo haberle dicho a alguien seis meses después de esto, después del 25 de mayo de 2013, yo recuerdo que me vi millones de vídeos de dos horas porque ahora mismo parece que en YouTube y en las redes sociales se tiende a vídeos de un minuto o de tres minutos o de... Yo recuerdo en aquellas épocas que yo me vi 500.000 conferencias de YouTube de estas gratuitas, todo lo que podía pillar de dos horas, en aquella época se estilaban las charlas de dos horas y entonces yo recuerdo en esas navidades siguientes que yo estaba alucinando con todo esto y no tenía con quién hablar, yo recuerdo haberle dicho a una persona muy allegada a mí, yo le decía pero es que es que yo he visto unas conferencias de un señor que se llama Enric Corvera que dice que el cáncer se cura y esta persona me decía Cristóbal, no, eso es imposible, no, eso es imposible porque entonces habría salido en prensa, habría salido en los periódicos, yo le decía no, no, yo no sé por qué no ha salido, yo no sé por qué no ha salido en los periódicos, o sea, yo tenía charla, intentaba comunicarme con otras personas que no me entendían en absoluto y encima con el agravante de que yo estaba empezando a ver cosas, o sea, con el agravante de que yo toda esta información nueva no la tenía consolidada en mi interior, o sea, lo estaba explicando al mismo tiempo que yo iba sorprendiéndome con todo esto, ¿no? porque ahora mismo alguien me dice Cristóbal, es imposible, no digas tonterías, el cáncer no se cura y yo me parto de risa, o sea, ya hay libros como el de Kathleen Turner que habla de las remisiones espontáneas que ha documentado en muchos sitios, o sea, ahora mismo yo me partiría de risa de todo esto, pero claro, en aquella época, seis meses después de empezar este camino, que alguien me diga Cristóbal, estás viendo tonterías y todo eso que tú me dices no existe, es mentira y vuelve otra vez aquí, vuelve por favor con nosotros a tierra que se te ha ido la olla, pues claro, todo aquello era incluso un poco más doloroso, pero mira... En algún momento dudaste de todo lo que te estaba pasando, tuviste la duda, no sentir el apoyo, ¿no? No, que va, que va, que va, que va, cuando yo te tengo que decir una cosa, cuando lo has pasado tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que yo estaba en un hoyo horroroso allí tan profundo, cuando lo has pasado tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, para atrás ni medio paso, porque yo ya sabía, o sea, yo ya no dudaba de nada, pero no sabía cómo explicarlo, no tenía mi conocimiento sólido, ¿no? Pero para atrás, o sea, yo ya sabía que si yo tiraba para atrás lo que había, lo que había era la muerte y me refiero tanto a la muerte energética, emocional como física, para atrás había la muerte porque yo venía de lo más horroroso que te puedes imaginar, yo había perdido todo, la salud, el dinero, todo, lo había perdido todo por mi mala cabeza, entonces, claro, yo no lo sabía explicar, pero yo para atrás, o sea, dudar, no, porque dudar era volver hacia atrás y claro, si yo dudo en esos momentos de todo lo que yo estoy viendo y aprendiendo, me vuelvo a quedar otra vez con el culo al aire, no, 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 yo no sabía cómo explicarlo y aquello me producía dolor que nadie me entendiera, pero para atrás ni medio milímetro, no, 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 para adelante. ¿Y qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Ok, empezaste ese desierto que te hizo empezar a conectar, indudablemente que cuando arrancas se empiezan a abrir los caminos, ¿cuándo te diste cuenta que sí se habían abierto los caminos en que estabas dirigiéndote hacia el mundo, que justamente habían las personas que estaban contigo y que estaban tan claras como tú, vamos a decir, las personas despiertas? ¿Qué pasó? ¿Algo que te hizo descubrir eso? ¿Conociste a alguien? Leíste, fuiste a un curso, por fin se lo pagaste, pues empezó a mejorar la situación económica. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que el mundo es mágico, HG, el mundo es mágico, la energía interior nuestra es mágica, todo está lleno de magia, los milagros ocurren constantemente, todo es bonito, todo es maravilloso. Mira, si yo en el 2004 aproximadamente tenía un millón de euros, que tampoco sé yo si eran 920.000 o 840.000, tenía cuatro pisos, tenía un montón de deudas con el banco, pero como yo soy economista, pensaba que el valor de los pisos más el dinero que tenía mi patrimonio, pues que había posibilidad de tener un apalancamiento de 500.000 euros, o sea, yo esto lo entendía como algo bonito, fácil, normal, no sé qué tal, pero claro, cuando vino la gran crisis, aquello se quedó solo en deuda pura, no había un patrimonio detrás que, bien, entonces, si yo del 2004 al 2013 tenía más o menos un millón de euros y en el 2013 tenía cero, tú hazte a la cuenta que yo estoy perdiendo de una u otra manera, estoy perdiendo valor por más de 100.000 euros al año, entonces, curiosamente, y por arte de magia, a partir del 25 de mayo, perder 100.000 euros al año es difícil, o sea, hay que perder casi más de 10.000 euros al mes, curiosamente, a partir del 25 de mayo de 2013, dejo de perder dinero, o sea, me estabilizo, o sea, yo estoy económicamente, energéticamente, emocionalmente y de todo, cayendo, 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 a partir del 25 de mayo de 2013, dejo de perder, me estabilizo, o sea, simplemente cambiando mi registro emocional, mi vibración, paso de perder 100.000 euros al año a no perder nada, me empiezo a mantener, tengo dinero para comer, no me embargan, salvo los pisos, los pisos luego los vendí más adelante en cuanto pude, porque aquello, para reorganizar mi vida, ¿no? Pero en ese momento no los podía ni vender, valían menos de lo que tenían de hipoteca, entonces, salvo mi vida, salvo mi economía, salvo mi piso, lo salvo todo, dejo de perder tanto dinero y empiezo ahí, no tenía dinero para irme de vacaciones o para tomar un café o para cursos, no tenía dinero para nada, pero tenía dinero para comer, para vivir, para pagar las hipotecas, tenía dinero para todo, ¿vale? Entonces empiezo, ya corto, la espiral negativa la corté radicalmente, es alucinante la magia que ocurrió ahí. Bien, pasado un año de todo esto, aproximadamente un año, yo sentí que quería hacer un curso de descodificación natural, me acuerdo perfectamente, aquí en Sevilla, eran cuatro módulos de cuatro fines de semana y cada módulo valía, bueno, el curso valía mil euros, pero si lo pagabas los cuatro módulos del tirón valía ochocientos euros, como doscientos euros cada módulo. Yo, para poder hacer ese curso, pedí dinero a mi hermana, hermana mía, desde aquí te doy las gracias infinitas, delante de todo el mundo, delante de todo el público, porque mi hermana me ha ayudado en varios momentos que han sido cruciales. Entonces, yo sentí que tenía que hacer ese curso, no tenía, tenía dinero, tenía algo de dinero en el banco, pues igual, imagínate, tendría doscientos o trescientos euros continuamente, o a veces mil, o a veces no, pero tenía justo para comer. Entonces, yo le pedí dinero, me dio mucha vergüenza, imagínate, HG, o sea, yo sin tener dinero para comer, pedirle mil euros a mi hermana para hacer un curso. Entonces, mira, yo ahora, esto es muy curioso, porque yo ahora estoy, tengo varios cursos en una plataforma de formación que yo he grabado allí, varios cursos online y la gente puede entrar allí y ver que tengo un curso pues del divino perdón, de riqueza consciente, del arte de manifestar tus deseos, de muchas cosas. Y hay mucha gente que me pregunta por los cursos, yo les enseño los cursos, ahí están, y me dicen, no, pero no tengo dinero. Bueno, HG, yo a luz, o sea, de dónde vengo yo que a mí me digan no tengo dinero. O sea, yo me quedo un poco pensando, bueno, pues ya cuando tú consideres, cuando tú lo veas, cuando tú lo sientas, ya harás lo que tengas que hacer, todos somos siempre la mejor versión de nosotros mismos. Pero yo os digo aquí ahora mismo que el dinero es la excusa. Cuando tú quieres hacer algo, el dinero sale. De alguna manera, claro, es que no quiero, no es que no tengo dinero, es que no tengo dinero, es algo que existe en lo físico, pero no en lo energético. Por lo tanto, si no quiero, no tendré el dinero nunca. O sea, todavía no tengo fe en ti, o no tengo fe en el curso, o no tengo fe en esa teoría, no tengo fe en esa práctica, pues simplemente yo digo, no tengo dinero, aunque no lo tenga, porque hay otro problema. La gente cree que la excusa es una mentira. No, la excusa puede ser una verdad, no tienes dinero, pero no significa que esa sea la razón por la cual tú no vas a hacer el curso, no lo vas a hacer porque no crees en ello, y por lo tanto, el dinero no lo vas a tener nunca. Así es. Ok. Es así, es así, definitivamente. Pero descubriste algo más después. ¿Qué descubriste? Porque estás hablando de un proceso que obviamente lleva sus pasos, la gente cree que las cosas son de la noche a la mañana, y a ti te fueron pasando las cosas, poquito a poco. Hiciste ese curso, gracias a tu hermana, ¿y qué sucedió? Bueno, claro, pues allí empecé a conocer gente, y empecé a entender más cosas. O sea, yo os digo, aquí abiertamente, a todas las personas que veis este vídeo, cuando gastas más, acuerda a tu corazón y acuerda a lo que sientes que te va a venir bien. Cuando gastas más, más dinero te va a llegar. Esto te lo digo ya, vamos, te lo aseguro, ¿vale? Entonces, yo fui a ese curso, yo recuerdo que el primer día de clase en ese curso éramos como unas 25 o 30 personas, yo recuerdo que estaba allí sentado y había un par de monitores, que todavía me acuerdo de ellos encantadores, majísimos, y estaban explicando cosas de biodescodificación, ¿no? Y entonces, yo estaba así y yo recuerdo que en dos o tres ocasiones, en esa primera mañana de curso, todos los compañeros de clase se rieron un par de veces conmigo, porque yo estaba así, alucinando, claro, en la primera vez en mi vida que me encuentro rodeado de personas conscientes como yo. Yo estaba en una primera fase consciente, pero entonces, yo recuerdo que estaba el monitor, Álvaro, diciendo unas cosas, y yo en un par de ocasiones dije, eso es, eso es, claro, eso es lo que me ha pasado a mí. Yo pensaba que lo estaba diciendo mentalmente, ¿no? Pero resulta que lo estaba diciendo en voz alta y toda la clase decía, toda la clase se ría conmigo. Pero es que no lo pude evitar, HG, es que yo aluciné con ese primer curso, claro, luego ya hice cursos de cábala, de registros akásicos, de reiki, de un montón de cosas, ¿no? De regresiones a vidas pasadas, de hipnosis ericksoniana, de programación neurolingüística, bueno, yo qué sé, de par biomagnético, he hecho todos los cursos que te puedas imaginar. Empezó a aparecer el dinero para todo eso, cuando te conectaste. claro, el dinero aparece cuando, mira, yo el otro día hice un vídeo para YouTube que decía, la calidad de tus preguntas marca la calidad de tu vida, ¿no? Entonces, imagínate que una persona me dice, yo, Cristóbal, me gustaría hacer un curso contigo, tal, pues mira, tengo este curso que vale X no sé cuántos euros, dice, ah, vale, no tengo dinero, no lo puedo hacer, bueno, hasta luego, gracias por la información, vale. Yo el otro día decía en un vídeo, la calidad de tus preguntas marca la calidad de tu vida, tú imagínate que lo primero que tienes que pensar no es si tienes dinero o no, lo primero que tienes que ir es, ¿a dónde tienes que ir lo primero? A tu interior, ¿verdad? Lo primero que tienes que hacer es sentir si eso te va a venir bien o no, y una vez de que lo sientas, lo siguiente que tienes que preguntarte es, ¿cómo puedo hacer yo para hacer ese curso? Entonces, tu mente inmediatamente se pone a trabajar de otra manera. Cuando tú le dices a tu mente, no puedo hacer ese curso, bueno, eso es carencia, vamos, igual no es el curso que tenías que hacer, igual es otro, porque la fase previa de preguntar a tu interior, a tu corazón, de sentirte, es importante. Entonces, yo he hecho un montón, bueno, yo he hecho un montón de cursos y sigo haciendo, ¿no? Recientemente pues he ido al evento de Joe Dispensa, de la Ingarcia Calvo, de Tony Robbins, de un montón de gente. Entonces, me sigo encontrando, sigo alucinando, o sea, yo ya últimamente, no es que me dé la risa, ¿no? Pero me sigo alucinando de que hay mucha gente que me dice, ah, he visto la información de tu curso, pero no lo puedo hacer. Yo no puedo recomendar otra cosa más que lo que yo estoy haciendo, no puedo recomendar otra cosa más que lo que yo estoy haciendo, que es gastar todo el dinero que pueda en autoformación. La inversión en ti mismo es la mejor inversión que vas a hacer en esta vida. Y yo os digo, gastar más te va a dar más dinero. Y más aún os digo, si veis que tenéis 200 dólares, si veis un curso de 200 que podéis hacer, os aconsejo que vayáis a por el curso de 500 dólares, os aconsejo que vayáis a por el curso que os desafía. Porque cuando hacéis el curso que no os desafía, lo vais a aprovechar menos. Cuanto más alto sea el precio, más lo vais a aprovechar. O sea, yo el otro día había alguien en internet que decía, mira, he puesto un curso gratuito, se apuntaron 20 y vinieron dos. Porque cuando es gratuito, porque cuando es gratuito tu mente dice, ¿qué más da que vaya o que no vaya? ¿Qué más da? Bueno, sí, lo tengo ganas de hacer, parece interesante, pero, y si no vas, no pasa nada, era gratuito. Pero cuando el curso te cuesta 10.000 dólares, la mentoría privada de Tony Robbins vale 10.000 dólares y nos la estuvieron vendiendo en el evento continuamente, ¿no? Cuando el curso vale 10.000 dólares y eso es un desafío importante de dinero para ti y tú lo pagas, tú estás allí online 20 minutos antes de que el curso empiece con bolígrafo y con papel estás allí y cada cosa que diga ese señor la vas a anotar. O sea, os animo a que hagáis cursos que el precio os desafíe. O sea, si veis un curso barato que vale 100 dólares y tenéis 500 en el bolsillo, bueno, lo podéis hacer, pero os va a aprovechar más el que sea un desafío para vosotros. Es que esto hay que decírselo a la gente, HG, porque es que la gente cree que va a poder cambiar solo con contenidos gratuitos. Eso no va a pasar nunca porque el contenido gratuito no es por egoísmo de quien lo hace sino por razones y limitaciones de plataformas, etcétera. No son completos, no toda la información está bien dada y sin duda alguna lo que tú estás diciendo el dinero es energía y al ser una energía tenemos que pensar en cómo podemos hacer que esa energía esté en nuestra vida y cuando decidimos, a mí me pasó hace algunos años algo parecido que alguien me dijo yo no puedo gastar en un curso para formarme porque le dejo de dar de comer a mis hijos y yo le dije bueno, pero si sigues por el camino que vas con esa pobreza que sigue en algún momento vas a terminar ya de no darle más nunca comida a tus hijos. Mientras tú mejores como ser, mientras tú seas una mejor persona vas a poder reflejar en tus hijos algo mejor. Por ahora lo que le estás transmitiendo es esa misma escasez, esa misma pobreza, ese mismo pensamiento y tus hijos van a tener una vida muy parecida a la tuya. Si tú buscas mejorar le vas a enseñar muchas cosas diferentes y le vas a transmitir energías diferentes. Entonces, sin duda alguna tienes que formarte, la gente se asusta mucho es que yo no fui al colegio es que no es importante que hayas ido al colegio, no. Basta con que sepas escuchar es que ni siquiera a veces ni escribir. Basta con que sepas escuchar aunque básicamente en estos tiempos casi todo el mundo escribe y lee. Pero basta con que sepas escuchar y al escuchar entender ir entendiendo ir enfocándote y vas a aprender y cuando aprendes vas a hacer que esas energías se muevan a tu favor. Así es. Y después te seguiste a especial Ah no, déjame hacer una pregunta pero entraste en todo este mundo pero y empezaste a usar algún tipo de técnica especial algún tipo de ritual hacías algo para que esa energía para afincar esa energía en tu vida. Bueno, efectivamente en la medida en que somos seres energéticos más que seres físicos lo que hay que hacer es entender las reglas del juego de esta terrenalidad. Claro que empecé a hacer cosas que me ayudan cada día a llevar una vida mejor. por ejemplo leer libros ¿no? Yo recuerdo que tengo aquí detrás mío un libro de Florence Scovelsin que creo que se escribió en el año o se publicó en el año 1912 y Florence el título de este libro es que a mí yo últimamente cada vez me río más porque me hace una gracia terrible ¿no? O sea, ver el título de este libro del año 1912 es El juego de la vida El juego de la vida o sea ya que esta vida es un vamos a ver te voy a dar dos datos importantes Esta vida es un juego y el nombre del juego es sentirse bien dos datos importantes entonces cuando tú te sientes mal ni estás jugando ni estás entendiendo la vida y además la vida te va a ir peor cuando tú te sientes bien estás pero claro sentirse bien de una forma consciente porque no puedes sentirte bien como si fueras un tontito ay mira me voy a sentir bien porque Cristóbal ha dicho que si no no, no, no tienes que entonces en este libro no se explica todo lo bien que a mí me hubiera gustado el juego de la vida las reglas del juego de la vida y cómo jugar a ganar pero básicamente ya tenemos pistas de muchos libros del año 1900 que nos dicen cómo jugar el juego de la vida y cómo ganar en este juego entonces cosas que empecé a hacer para que la vida me vaya cada año mejor que la anterior desde los últimos 11 años por ejemplo leer hay libros interesantísimos mira a mí me gusta los libros que leo casi siempre me dicen tira para adelante tira para adelante y sana avanzando ¿no? entonces me encuentro con mucha gente que me dice Cristóbal me va la vida muy mal y no sé por qué y tal y como tú dices que hay que leer yo leo yo leo a la gente sí pero cuidado con lo que lees entonces yo recuerdo hace un año que tuve una conversación con una persona que me estaba preguntando por las sesiones conmigo que al final no las hizo porque era una persona tan aparentemente tan lista tan lista había hecho tantas cosas que no podía hacer sesiones conmigo bueno entonces yo le decía y si tú vives mal ¿por qué crees que vives mal? si has hecho tantas cosas y me decía mira yo he estado dos años en no sé qué técnica de tratamiento del trauma de no sé qué luego he estado otros dos años trabajando constelaciones y MDR y no sé cuál y he estado otros dos años haciendo el trabajo de la niña interior y con regresiones al pasado y he estado dos años y yo le decía ¿y por qué crees que te van tan mal las cosas? y me decía la persona pues no lo sé la verdad no lo sé y yo le dije bueno pues apúntate en sesiones conmigo porque yo lo hago fácil bonito, divertido y efectivo y vas a entenderlo todo rápidamente porque yo explico las reglas del juego de la vida las explico en 0,2 segundos pin, pin, pin lo entiendes todo yo defino que lo que yo hago bueno que se puede llamar coaching o mentoring también ¿no? yo defino que lo que yo hago es sanar por conocimiento esto no lo ha oído nadie jamás esto me lo he inventado yo porque esta es mi técnica ¿no? yo sano por conocimiento yo le digo a la gente lo que tiene que hacer para vivir bien la gente de repente aclara sus ideas lo entiende todo y dice ah, era así de fácil entonces yo consigo hacer muchas veces no siempre consigo hacer muchas veces un clic en el interior de cada persona explicándole las reglas del juego pero HG pero todo esto está escrito desde el año 1900 o sea no sé si me explico ¿por qué nos empeñamos en leer libros que se llaman el despertar a una vida consciente a través de de una vida tortuosa vamos a yo le digo a la gente ¿por qué no has mejorado después de tanto trabajo con el pasado y después de tanto trabajo con el trauma y por qué no has mejorado? porque porque la vida la tenemos montada bajo mi humilde punto de vista ¿eh? la tenemos montada para que nos proporcione conflictos continuamente y a través de esos problemas o conflictos o desafíos o cuestiones a resolver es que nos tenemos que crecer y estudiar y entender cómo lo hacemos ¿no? entonces se puede hacer perfectamente pero para que la vida te provea de estas situaciones a través de las cuales aprendes o a veces no aprendes y sufres tenemos que tener una un arsenal de posibles conflictos larvados allí de miles de millones de cosas ¿no? para que entonces ¿qué cosas tenemos en el pasado que resolver? pues muchas veces tenemos miles de memorias dolorosas de peligro de culpa de miedo en el pasado tenemos que resolver miles de programas de proyectos sentido miles de programas de dobles de miles de cuestiones de no sé eventos de vidas pasadas que nos están afectando negativamente en esta tenemos podemos tener programas de ¿cómo se llama? yacientes horizontales verticales o sea en el pasado hay miles de millones de cosas que si vamos al pasado a resolver nos vamos a tirar toda la vida allí sin resolver o sea resolvemos algo sí pero luego aparece otra cosa que estaba esto se entiende ¿verdad? claro claro ahora me contaste que un hábito que adquiriste fue leer pero a nivel si tú tienes un canal de YouTube bastante grande también con casi 800.000 seguidores ¿no? que se llama ley de atracción abundancia ¿correcto? ¿aplicaste alguna técnica relacionada con la ley de atracción o algún ritual algo relacionado en esos momentos conociste algo y lo usaste contigo y es lo que te ha dado esa proyección como tú dices es seguir ascendiendo todo el tiempo desde los 54 años bien pues efectivamente una de las cosas que empecé a implementar fue el trabajo interior de meditar y visualizar otra de las cosas que te aporta información y te da conocimiento y sabiduría es leer como te acabo de decir la sabiduría te da te da poder la sabiduría te da paz te da dinero te da serenidad te da de todo el conocimiento te da de todo entonces yo empecé a hacer todo eso y muchas cosas más y a través de eso he conseguido vivir cada año mejor pero hg pero es que ni te imaginas o sea que si tengo 800.000 en youtube que si un millón tengo más de 4 millones de seguidores en redes la mayoría de los cuales los he hecho en los 3 últimos años más de 4 millones en facebook en tiktok 700.000 en facebook 800.000 en no sé qué o sea yo soy un un fenómeno especial en los 2 últimos años yo tenía en instagram 8.000 seguidores y yo he hecho ha habido meses que he hecho 200.000 seguidores nuevos o 300.000 vamos a ver cuando hablamos de números es el ego el que está hablando no es el ser al ser le dan igual los seguidores que tienes pero yo también lo intento elevanar con otras enseñanzas más espirituales como son por sus frutos los conoceréis entonces claro si vas a seguir los consejos de alguien alguien que por vibración haya conseguido cosas que se puedan ver que se puedan contar por ejemplo pues más de 4 millones de seguidores en redes entonces ¿cómo he conseguido eso HG? por vibración porque la gente me ve y se empapa de mi ánimo de mi energía de mi conocimiento la gente me ve y dice ostras pues Cristóbal sabe algo que yo no sé y se le ve que vive aparentemente bien yo quiero seguirle porque quiero aprender lo que él sabe ¿no? entonces claro esto da lo que os quiero decir es que todo este estudio todas estas cosas que yo hago te dan frutos muy buenos en el mundo terrenal esto es muy importante que lo entendamos que no somos espirituales porque son es bonito no no es bonito y es práctico y es efectivo yo soy contador público bueno en España se dice economista entonces yo soy de de a ver ¿qué tengo que hacer para vivir mejor? a mí me tiene que cuadrar el balance de esta cosa ¿no? el pasivo y el activo y si no me cuadra investigo o sea yo llevo 10 años investigando cuál es la diferencia entre una persona que vive mal y una persona que vive bien y encontré que la diferencia la única diferencia es lo que habita en tu cabeza y llevo 10 años investigando cómo qué tenemos que tener en la cabeza para que nos vaya bien y cómo lo metemos allí entonces claro mi vida es maravillosa está llena de milagros continuamente o sea no podría ser de otra manera si yo descubro todo esto mi vida o sea yo cada año que empieza bendigo el año que empieza porque ya llevo 3, 4, 5 años que yo creía que lo sabía todo y cada año aprendo más y además lo que me está ocurriendo cada año o el año anterior ni tan siquiera era capaz de imaginármelo no sé si me explico o sea yo estoy en un milagro continuo porque digo bendito año el que viene venga que venga porque sé que lo voy a pasar fenomenal voy a disfrutar un montón con cosas que ni tan siquiera soy capaz de imaginar o sea es que claro todo es dejarse llevar entregarse confiar pero también hay que hacer tu trabajo o sea el universo te ayuda cuando tú tienes que dar el primer paso y el universo da el siguiente o crea contigo claro o crea contigo eso es si muchas personas se sienten en el sofá esperar que las cosas suceden así no van a suceder nunca tienes que crear tienes que hacer las cosas entonces a veces la gente me pregunta bueno pero todo lo que tú enseñas entonces no funciona por supuesto que funciona son apoyos son muletas son herramientas pero tú tienes que funcionar si tú no funcionas nada te va a funcionar recuerda que todo lo que tú puedes hacer desde una técnica de la ley de atención hasta un ritual con cualquier cosa eres tú quien le estás dando la energía le estás dando las propiedades a ese ritual o a esa técnica para que suceda en tu vida para que esa energía esté en tu vida y para que esa energía empiece a expandirse a tu favor si tú no haces nada pues simplemente no va a suceder así es Cristóbal y bueno y quién es el Cristóbal de hoy hoy ya es el Cristóbal que ya no es economista no se dedica a eso si tú tuvieras que decirle algo definitivamente a ese a ese señor de 50 años en ese momento que todavía no estaba no tenía ni mal la vida todavía tenía sus sus pisos y sus pisos son apartamentos para Latinoamérica tenía sus pisos etcétera ¿qué le dirías a ese señor en ese momento? que todavía no le había pasado nada no estabas en la burbuja económica en la burbuja inmobiliaria que hubo no pasó nada de eso ¿le hubieses enseñado algo en ese momento? ¿le hubieras dicho algo? ¿a mí yo del pasado? sí, sí claro le hubiera dicho pues que lo que yo sé ahora ¿no? le hubiera dicho que confíe en sí mismo y que estudie porque es muy difícil que veas la energía que hay dentro de ti o sea si no estudias algo si no entiendes cómo funciona todo yo lo que le digo a la gente es que nuestra mente terrenal hay que darle enfoque e intención y claro tú no le puedes dar enfoque si tu mente no está en serenidad por lo tanto estas técnicas de visualización y de meditación al mismo tiempo que estás recreando escenas mentales en tu mente en las que te enfocas también son técnicas que te producen cierta serenidad entonces punto número uno le hubiera dicho a mí yo de 50 años date serenidad y enfoque y por otro lado date conocimiento e intención porque yo ahora cada cosa que hago en mi vida le pongo una intención o sea si yo ahora mismo estoy haciendo este vídeo contigo es porque he sentido que era una cosa maravillosa bonita me ha encantado en cuanto me has propuesto esto te he dicho que es inmediatamente entonces claro cada vez pienso menos y siento más entonces el conocimiento te permite intencionar todo lo que haces en el día yo ahora estoy teniendo aquí un momento un momento que estoy disfrutando mucho contigo porque siento que esto que yo estoy contando le puede ayudar a la gente o sea no solo a mí yo de 50 años yo quiero hablarle a todo el mundo a esos a esos hombres bueno me identifico un poco con ellos porque yo soy hombre y porque yo empecé a despertar muy mayor yo quiero decir a todos esos hombres de 50 de 55 de 60 años que creen que la vida les va mal y que ya no pueden hacer nada porque son mayores yo lo que les quiero decir es en todo momento puedes cambiar el timón de tu vida bueno y ya por extensión a todo el mundo a todos los hombres y mujeres jóvenes podéis cambiar el timón de vuestra vida en cualquier momento a todos los hombres y mujeres de mediana edad o mayores o incluso ya que tengáis 60 o 70 a mí hay gente con 70 años que me ha dicho oye yo puedo cambiar mi vida ya es tarde para mí bueno pues un poco a todos todos podéis cambiar vuestra vida el timón del rumbo de vuestra vida en cualquier momento y nunca es tarde y además hay una cosa muy bonita en todo esto que a la siguiente vida bueno ya sabéis que todo esto es una ilusión que no existe pero dentro de esta ilusión puede que estemos viviendo reencarnaciones con el fin de aprender cosas para llegar en algún momento en que ya cuando lo tengamos todo aprendido bueno etcétera etcétera vale entonces seguramente hay reencarnaciones bajo mi punto de vista seguramente estamos aquí de forma ilusoria o ficticia pero aprendiendo algo para disfrutar y yo os tengo que decir que todo el conocimiento espiritual que adquirís en este momento en este instante esto es os va a permitir una mejor vida actual y mejores vidas posteriores porque a las siguientes vidas no nos vamos a llevar los millones de euros o los coches o las casas o no nos vamos a llevar nada más que el conocimiento espiritual entonces tú imagínate que a mí me dicen Cristóbal te quedan 24 horas de vida digo ¿cómo? 24 horas venga me voy a poner a leer ahora mismo no sé es que el conocimiento espiritual es lo que te permite somos seres divinos y no hemos venido a hacer nada hemos venido a ser o a entender lo que somos o a reconocer lo que somos entonces cuando ya lleguemos a entender y a reconocer y a ser lo que realmente somos ya no necesitaremos estas experiencias que aún así todas estas experiencias pueden ser gozosas no es necesario estar aquí aprendiendo y sufriendo se puede aprender disfrutando a mí también se me tuerce la vida a veces pero os animo a que le veáis la cara buena a todo claro claro bueno por último Cristóbal cuéntanos qué diferencia hay entre aquel señor que tenía cuatro pisos tenía dinero ganaba un buen un buen salario un buen sueldo no no en montos de dinero eso no nos importa qué diferencia hay en la energía del dinero de aquel señor con el señor Cristóbal Amos de 65 años casi después de toda esta evolución cuál es la diferencia energética en la relación con el dinero bueno cuando en mi época inconsciente que también en esa época tenía mucho dinero yo actuaba muy muy desviado de mi de mi energía positiva yo tenía miedo a perder el dinero y entonces yo decía a ver y si pierdo el dinero qué va a pasar también tenía mucha preocupación de que de que si yo tenía un millón de euros aproximado yo cuando tenía medio millón de euros decía venga cuando ya tengo un millón voy a vivir sin trabajar algunas inversiones no sé qué tal pero cuando ya tenía el millón de euros pensaba no no pero esto es poco el ego siempre te lleva a creer que tienes que ganar más que tienes que cobrar más que tienes que ser más que tienes que tener más dinero te lleva a competir te lleva a tener miedo de que te lo quiten te lleva a identificarte con tus logros entonces cuando yo estaba ahí en ese millón yo pensaba no no pero un millón es poco ya si si he conseguido un millón tengo que conseguir dos o tres pero luego también siempre piensas no pero es que los los ricos tienen problemas con el dinero porque yo pensaba locamente no y si llego a tener más dinero tendré que tener un sistema de seguridad no de alguien que me que me acompaña y me proteja o no sé qué la mente loca se vuelve loca ella sola continuamente entonces yo recuerdo mucho la historia que dice la historia de que Dios se le apareció al rey Salomón y le dijo ¿qué quieres que te dé dinero o sabiduría y conocimiento? y el rey Salomón dijo no sabiduría y conocimiento porque sin sabiduría y sin conocimiento por mucho dinero que me des no lo voy a disfrutar lo voy a perder lo voy a mal emplear voy a estar preocupado entonces claro tú con sabiduría y conocimiento que es lo que me está pasando a mí ahora puedes generar dinero multiplicar dinero disfrutar del dinero llevarte bien con el dinero entonces claro la energía el dinero está ahí ¿no? pero como te relacionas con el dinero marca tu experiencia de vida entonces tienes que leer y ser consciente y entender cosas para para que te vaya todo mejor si no da igual que tengas dinero que no lo tengas vas por la vida como se dice en España como pollo sin cabeza ¿no? o sea no tienes cabeza no tienes vida no sirve para nada todo lo que hagas claro tu relación con el dinero ahorita es muy diferente de la relación de aquella persona que tenía muchos pisos y todo lo que fuera pero y tanto es así que el miedo tan terrible por esa mala relación que tenías con el dinero y esas creencias limitantes al final se te convirtió en realidad porque los miedos se terminan convirtiendo en realidad ese dinero que tenías perder de cierta manera aunque vendiste al final los pisos y algo supongo que jamás se acercó nunca a aquellos sueños que tenías ya de 2, 3 millones porque el miedo se empezó a manifestar y se convirtió en realidad que es lo que quiero que todos ustedes entiendan ¿no? y esta experiencia de que todo les hace darse cuenta que verdaderamente si es posible hacer los cambios en la vida y hay que empezar por cambiar ese señor tenía dinero ese señor de los 50 años estaba bien económicamente pero tenía unos miedos que lo llevaron a donde lo llevaron a los 54 años 53, 54 y tuvo que reiniciarse renacer cambiar descubrir para ser la persona que es hoy con una relación diferente con el dinero igual con comodidad económica pero con una relación muy diferente con el dinero sin los miedos y con una forma de ayudar a los demás y enseñarles a hacer todo esto Cristóbal dile a las personas cuáles son tus redes sociales para que te conozcan para que vayan y te acompañen bueno pues aparezco en instagram como cristobal.amo.martin y en youtube como ley de atracción y abundancia que es el mismo nombre que mi página web que es leydeatracción y abundancia punto com a partir de ahí pues de ahí salen todas las demás redes sociales seguramente si entras ahí encontrarás enlaces a mi tiktok a mi facebook a todo y a los cursos que tengo y a todo lo que hago en las redes sociales está todo hoy día HG muy bien muy bien por favor que dejen comentario que es lo que más le llamó la atención de la experiencia de Cristóbal que experiencia parecida ustedes han tenido alguna experiencia parecida ha habido algún miedo que ustedes sepan que se les convirtió en realidad escríbanlo en comentarios lo comparten con la comunidad como amigos prósperos amigas prósperas que son comparten con esta comunidad de amigos prósperos a Cristóbal pues lo conoceremos mucho más ya conocimos bastante de su camino para que sepan que hace todo lo que él conoce sus enseñanzas pues vayan a visitarlo en las redes sociales Cristóbal gracias por haber estado por acá y ustedes recuerden un dedito arriba me gusta y como siempre amigos y amigas prósperas un abrazo de prosperidad un abrazo grande HG gracias por invitarme a tu espacio gracias un abrazo grande